Inicialmente, porque fuimos recibidos todos en forma ingrata, humillante, por las autoridades de las Fuerzas Armadas, particularmente esto se dio en el Ejército. Los responsables de ese recibimiento ignoto, humillante, en la noche, escondiendo a los combatientes, y hablo sobre todo de los soldados, tienen un nombre bien conocido. El presidente de la República, el general Vignone, y el entonces comandante y jefe del Ejército, el general Nicolás.